Mujeres feas Gritar para todo con tus amigas no sé qué pasa con las mujeres cuando se juntan en grupos y es que a la menor provocación gritan. Gritar para todo con tus amigas no sé qué pasa con las mujeres cuando se juntan en grupos y es que a la menor provocación gritan. Esa no es ni será nunca la manera de llamar la atención ni de resolver un problema. Que nunca sepas qué quieres no sé porque las mujeres se niegan a tener una opinión, cuando les preguntas a dónde quieren ir, qué quieren comer, qué película ver, cualquier simple pregunta siempre la respuesta es, no sé, lo que tú quieras. Y luego se quejan de que no les pidamos su opinión si nunca tienen ninguna. Que cargues con tu amiga para todo una relación es de dos y definitivamente no incluye a tu amiga, una ida al cine, a tomar un café o cosas por el estilo es para los dos, si es una fiesta no hay problema, pero que la cargues para todos lados para que te dé confianza aleja a cualquiera. Golpes, qué fastidio son las mujeres que golpean a los chicos por cualquier razón. Razón, ya no estás en la primaria en la que la forma de demostrarle a alguien que te gustaba era molestándolo, si en ese entonces no era gracioso menos ahora no lo hagan. Podemos comprender diez o quince minutos de retraso de vez en cuando, a cualquiera se le hace tarde, pero que siempre nos hagan esperar una hora con el odioso y nada válido pretexto de que así son las mujeres, es una patada ahí donde más nos duele. Que te tires para que te levanten a cualquiera le gusta escuchar cumplidos, pero es bastante tedioso que todo el tiempo estén diciendo, me veo gorda, hoy amanecí horrible, nada se me ve bien, etc., solo para que nosotros les digamos todo lo contrario. Creo que un cumplido sincero e inesperado es mejor que andar forzando las cosas. No tomar la iniciativa y a más muchas chicas creen que el hombre tiene la responsabilidad de invitarlas a salir, de llamarlas, de dar detalles, sorpresas, etc. Pues déjenme decirles que no es así, la iniciativa es parte del encanto de una chica, así que tomen las riendas ustedes también. Que te sientas una princesa no son princesas, así de simple, ninguna chica es una princesa ni debería ser tratada como tal. No puedo entender cómo a alguien puede gustarle que la traten con pinzas como si siempre necesitara ser rescatada y atendida, es como aceptar que son inútiles cuando no lo son. Obvio no todo tiene por qué gustarte o parecerte maravilloso, pero me he topado con chicas a las que nada les parece, critican y se quejan como si el mundo no las mereciera. Así que ya saben, no tratamos de cambiarlas, solo es un chico tratando de ayudarlas a averiguar qué es lo que no toleramos, soltera mujer y madura cosas que hacen ver fea a una mujer, cosas que odian los hombres de una mujer madura. ¡Gracias!